Música Muy buenas a todos, Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Y vamos a hacer un reportaje en el que vamos a hablar de películas Para la gente que quiera iniciarse en la serie B Películas que no son de mucho presupuesto Pero que la verdad es que merecen bastante la pena Y alguna de ellas incluso han llegado a verse en el cine O sea que no por ello significa que sean malas películas No porque algo sea barato es malo Si no, ahí tenemos esas películas que cuestan millones y millones Y son un verdadero mojón Así que para aquellos que queráis iniciaros en la serie B Os voy a dejar aquí unas cuantas películas con las que podéis empezar Y luego ya si vosotros queréis buscar películas por vuestra cuenta Me parece perfecto Así que nada, vamos con este reportaje Películas para iniciarse en la serie B ¡Comenzamos! Música 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 Vamos con Mal Gusto o Bad Taste Del año 1987 Peter Jackson entraba en el negocio cinematográfico Con la que hoy sigue siendo Una de las más grandes películas serie B Invasiones extraterrestres que quieren convertir a los humanos en hamburguesas Escabechina de sesos Litros de sangre y un pueblo Donde suceden cosas sin sentido Esta película no solo fue barata y tronchante Donde Jackson asumió el papel de actor revelación, productor, director, fotógrafo y montador de la película Mal Gusto también fue un ejercicio de cinematografía donde el VHS sirve de trampolín para futuros talentos Una pequeña ciudad costera aparece completamente desierta Sus habitantes han sido secuestrados por un grupo de aliens en busca de carne humana para las hamburguesas en un fast food intergaláctico No obstante, un cuerpo de agentes especiales se enfrentará a estos extraterrestres Música 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 Anterior al revival de ese cine fantasioso y épico Con Conan a la cabeza Y el señor de las bestias de Don Coscarei de 1982 O guerreros del espacio de Stewart Ruffield de 1984 Justo detrás existe Barbarella del año 1968 Con una Jane Fonda en estado de gracia La película se transformó en un hito del fantástico de serie B Que el tiempo no ha perdonado Dijo el director Roger Badim, esposo de Fonda Que la culpa de su estilo barato fue del productor, Dino de Laurentiis Quien prefería una película rápida y barata que cara y buena Aún así, su estilo kitsch y alegre Sigue despertando fans más allá de la comunidad estrictamente cinematográfica En el año 40.000, el planeta Litión, la intrépida Barbalera Aterriza en un misterioso planeta donde vivirá toda clase de aventuras, peligros y también placeres Una buena doble sesión de serie B y algo más actual Lo tenemos en la doble función Greenhouse de Robert Rodríguez y Tarantino Ellos las trajeron con las películas Death Proof y Planet Terror en el 2007 Y yo personalmente prefiero Planet Terror Death Proof fue dirigida por Tarantino Y gira en torno a un psicópata de la carretera llamado Especialista Mike Un asesino en serie que va aniquilando a sus víctimas Siempre chicas jóvenes con su coche de especialista a prueba de muerte Planet Terror fue dirigida por Rodríguez Y se trata de una película de zombies Mientras los afectados por un extraño virus se convierten en un ejército de agresores enloquecidos Cherry, una bailarina de striptease, Lizzy Ada y su exnovio, Grey Dirigen un espontáneo grupo de guerreros Adentrándose en la noche hacia un destino que dejará millones de afectados Infinidad de muertos y unos cuantos afortunados supervivientes Que lucharán por encontrar el último rincón seguro del mundo Quentin Tarantino's Death Proof Ladies, that was fun Booyah Y nos vamos a 1923 Si, la película más clásica de este vídeo Y vamos a hablar de la parada de los monstruos O Freaks Si queremos hablar de películas de serie B Tenemos que citar esta inapelable presencia Convertida en cinta de culto Que en su día Enterró la carrera del director de terror de moda Todd Browning venía de firmar Drácula Y esta vez quería convertir sus recuerdos de infancia En una película donde desfilasen verdaderos monstruos de circo Freaks es un poderoso alegato sobre lo raro que tardó en encontrar su lugar Fuera de los programas dobles de madrugada Hoy es un hito del séptimo arte En un circo lleno de seres deformes, tuyidos y personas con diversas amputaciones Hans, uno de los enanos, hereda una fortuna A partir de ese momento Cleopatra, una bella trapecista Intentará seducirlo para hacerse con su dinero Para lograr su objetivo traza un plan contando con la complicidad de Hércules El forzudo del circo En el mundo de la animación también hay serie B Aunque parezca que no Tenemos por ejemplo el Planeta Salvaje de 1973 Animación francesa que utilizó las limitaciones de la época a su favor Con guión de Ronald Topor, el quimérico inquilino Adaptado por Roman Polanski Esta cinta es algo más que cine de serie B Es una cinta imprescindible para entender el surrealismo cinematográfico Y cuya aportación, aún hoy, resuenan películas como El Congreso En el lejano planeta Igam viven unas criaturas gigantescas llamadas Drax Que han domesticado a los pequeños Oms Seres humanos que están siendo exterminados Pero un Omm consigue escapar Volvemos con Mutantes Que no pasan de moda porque este fue uno de los escasos escarceos del escritor Clive Barker Dentro del mundo del cine Con cameo de David Cronenberg En calidad de Philip K.D. Incluido H Este podría ser un espacio reservado para la mucho más conocida Hellraiser Pero tal vez en Nightbreed o Razas de Noche del año 1990 Encuentres una pequeña joya Que por poco no llega a existir por las continuas tensiones del director con la productora Y los cortes de Morgan Creek Y que continúa alimentándose mediante una línea de cómics mucho más oscura y mucho más salvaje Las razas de la noche son unas criaturas mutantes, monstruosas E infernales seres de ultratumba Que han permanecido escondidos durante siglos en la subterránea ciudad de Midian A este inframundo llega un joven obsesionado por terribles y recurrentes pesadillas Es el turno de Primer del 2004 Y del VHS al DVD Es una película a reivindicar Una de las películas más extrañas de la ciencia ficción moderna Considerada hoy un clásico dentro de lo que es la escritura de los viajes en el tiempo Una escritura que corre a cargo de Shane Carruth Hombre orquesta que dirige, produce, compone la banda sonora Y monta la película con un presupuesto inferior a 7000 dólares Y con la que satisfizo algunas de sus ensoñaciones matemáticas Si arrasó en Sundance Fue por algo Cuatro hombres trabajan en un garaje construyendo aparatos altamente complejos En parte por accidente y en parte por su pericia Descubren un mecanismo dotado de poderes que les permite conseguir casi todo lo que quieren Se trata de un hallazgo que podría cambiar el mundo Pero que pondrá a prueba las relaciones entre sus inventores O MAKE MONEY Vamos con Evil Dead o posesión infernal del año 1981 Pocas veces una película de terror se erige como la madre de un nuevo género Sam Raimi, con mucha inventiva y muy poco presupuesto Consagró a Bruce Campbell como protagonista Y a esta cinta como madre de una saga El mismísimo Sam Raimi que muchos años después filmaría el Spiderman más ligero Aquí prácticamente asentaba las bases de un género La cabaña del bosque donde los demonios acechan a jóvenes adolescentes De hecho, en esta película cinco chicos van a pasar el fin de semana A una cabaña perdida en un espeso bosque de las montañas de Tennessee Una vez instalados y cuando se encuentran cenando La trampilla que da acceso al sótano se abre de golpe Extrañados deciden bajar a investigar Ahí encuentran un magnetófono, un extraño cuchillo ritual Y un libro muy antiguo Ya hasta que llegamos hoy Este ha sido el reportaje de películas para iniciarse en la serie B Ahora podéis decirme si habéis visto alguna de estas películas O con cuál película recomendaríais a alguien que no ha visto nada de la serie B Con cuál les diríais que se iniciaran Podéis dejarlo en comentarios Porque de esto puede salir incluso una nueva entrega de este reportaje Con otras películas de serie B que recomendar Pero yo en principio recomendaría estas Y luego ya, si queréis buscar por vuestra cuenta Sois totalmente libres Y seguramente disfrutéis bastante Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!